Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos en el coloquio de comunicación de la ciencia, a octagésimo aniversario del natalicio de Carl Sagan, ese fue el pretexto, como efeméride, en el marco del año de Copérnico, convocado por la Agencia Espacial Mexicana y la Embajada de la República de Polonia en México, y asimismo del 40 aniversario más 10 de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy el tema es divulgación de la ciencia, y nos acompañan en la mesa gente que viene de revistas muy importantes, yo diría que de las más importantes de divulgación que hay en este momento en el país, salvo alguna otra que pudiera estar por ahí. Nos acompañan Estrella Burgos de Cómo Ves, Estrella, bienvenida a la UAM. Nos acompaña también Jorge Ruiz Esparza de Cómo Funciona. Hola, ¿qué tal? Jorge. Rodrigo Vidal de Un Medio Distinto, él viene de Radio, de La Mala Cabeza, transmitido por Radio El Circo Volador. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mario Herrera Santander, de la revista Hacia el Espacio, de la Agencia Espacial Mexicana, de la cual es director de Divulgación de la Ciencia, y su anfitrión, su servidor, el doctor Raúl Alba García, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el tema que nos reúne hoy es hablar de la comunicación de la ciencia, pero a nivel de divulgación de la ciencia. Estrella, ¿quién quieres que comience? Está bien. Tengo 10 minutos, entonces te voy a pedir que cuando me falten tres me avises. Bueno, ok. Yo me emociono. Correcto. Si nos pueden hacer la... La presentación en cabina, por favor. No se me da a hablar muy fuerte. Bueno, yo soy Estrella Burgos, de la revista Como Ves, y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Que, por cierto, tenemos nuestro congreso anual, empezamos el 18 al 20 de noviembre, en Morelia. Sí, a mí se van, va a estar muy bien. Y bueno, yo les vengo a platicar de esta revista que hacemos en la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Antes me gustaría decir que me da mucho gusto estar aquí. Yo les tengo un cariño muy particular a la Guamistapalama. Y no lo digo nada más, porque sí, ¿no? Yo aquí estudié dos años. Estuve en la carrera de física un tiempo, luego no se me dio, pero aquí estuve. Hace mucho tiempo, ustedes ni habían nacido, sus papás ni se habían casado cuando yo estaba aquí. Pero me da mucho gusto regresar a la Guamistapalama, es una gran universidad. Y me da gusto también estar en, pues el que hubiera sido el cumpleaños número 80 de Calzaga, porque sigue siendo uno de los más grandes ejemplos de la Divulgación de la Ciencia que puede haber. Si quieren aprender este arte y oficio, tienen que leerlo, porque fue nuestro obligatorio divulgador. Y todavía hoy emociona mucho leer sus libros. Hay libro que les recomiendo mucho, que se llama Una luz en la oscuridad. ¿Sí se llama? Sí. El mundo de los demonios. El mundo de los demonios. La ciencia, una luz en la oscuridad. Ese es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro sobre lo que implica y el daño que nos hace la charlatanería. Es un gran libro, es uno de los únicos que escribió, se los recomiendo mucho. Bueno, y ahora sí. Muchas gracias por la invitación, Ronaldo, y el gusto de estar aquí con mis compañeros. ¿La que sigue? Bueno, esta es, puse aquí unas portadas de, más o menos recientes, de la revista. Se abordan una variedad de temas. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo puse un número mío favorito, porque el artículo de portada era sobre Stephen Hawking, es por físico teórico. Y le pedimos al doctor que nos escribiera un artículo que nos contara realmente qué ha hecho Hawking, por qué es tan famoso. Y que dejáramos un poco de lado su problema de salud, que lo tiene confinado a la inmobilidad desde hace tantos años. Sino por qué, por qué es verdaderamente una mente brillante el Hawking, y qué ha hecho por la cosmología. Y eso es lo que nos cuenta. Luego por ahí hay uno de los fósiles que se encontraron en Puebla, donde había fósiles de ese tipo de patos audio. Por ahí sacamos en un aniversario un artículo sobre qué nos hace humanos desde el punto de vista genético, genéticamente, dónde está la diferencia de nosotros con los primates. Porque los chimpancés son nuestros primos cercanísimos, pero no somos chimpancés. Genéticamente, dónde está la diferencia. Ese de clima desbocado, bueno, pues la revista se ha ocupado mucho del tema de cambio climático, nos parece que es una cosa que se está abordando todo el tiempo. Y ese número en particular es cómo se ha vuelto más extremo el clima. Y por dos cosas como los huracanes, pues sí están ocurriendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y justo salió este número y al día siguiente fue lo del huracán Sandy, que entró en Nueva York, no sé si se acuerdan. Fue así, digo, no nos dio un gusto la coincidencia, ¿no? Pero así está pasando. Y luego por acá tenemos uno de las mujeres en el tiempo, que es un tema de la física bastante complejo, pero que está abordado con una enorme gracia por este autor. Él se inventó una historia para explicarnos este tema. ¿La que sigue? Bueno, esta es la única portada que hemos tenido de sexo. Y dudamos un poco, ¿no? Porque ya ven que se utiliza mucho como un gancho publicitario y nosotros no queríamos hacer eso. Pero tenemos un colaborador, es un colega nuestro español, que trabaja ahora desde Estados Unidos. Y él escribió un libro, uno de sus libros es sobre el sexo y la ciencia. Y entonces le pedimos que nos contara por qué hizo ese libro y cómo hizo ese libro. Y algunas de las cosas que descubrió haciendo el libro. Y es muy chistoso, tiene mucha gracia, pero además tiene mucho fundamento científico. ¿La que sigue? Bueno, esta es una reciente, la serie, ya está el primer importante, que está tan famoso. De dónde viene, nos conviene o no. ¿La que sigue? Bueno, esta revista va a cumplir 16 años en diciembre. Yo llevo ahí los 16 años dirigiéndola. Ya soy como el fidel de las revistas. A lo mejor usted no es referencia, pero será un líder sindical que, bueno, duró toda la vida como no tú sabés. Ya no son 185 números, hoy matamos a la empresa del número 193 de diciembre, el de aniversario. Y bueno, tiene 40 páginas de color, tirajes de 20.000 ejemplares. Que suena bien bonito para una universidad, pero que es bien bonito junto a las revistas comerciales que tienen más de 100.000, ¿no? Como cubo común interesante. Tiene un tiraje mucho mayor. Nosotros esperamos seguir creciendo, empezamos más chiquitos. Tenemos una colección de libros y teníamos hasta hace poco también asociado un programa de televisión que ya terminó, pero que tuvo bastantes temporadas y que se basaba en nuestros contenidos. ¿La que sigue? Bueno, las temáticas son sobre todo ciencias naturales y algo de tecnología. Y hay un peso fuerte en las relaciones de la sociedad con la ciencia. Quisiéramos tener más ciencias sociales. No hemos encontrado buenos divulgadores de las ciencias sociales. Si los conocen, me los mandan, por favor. Muy feliz. ¿La que sigue? Son cinco artículos principales. Siempre uno es histórico. ¿La que sigue? Hay muchas secciones fijas. Ahí hay dos columnas que les voy a interesar a ustedes. Ojo de mosca, que hace nuestro colega Martín Bonfil, que es un gran divulgador. Y que sobre todo él aborda el tema de qué es la ciencia. Y qué hace diferente a la ciencia de otras formas de conocimiento o de otras disciplinas. Y el otro, la otra columna de la C. Markel, que es un colaborador nuestro que está en Estados Unidos, en Massachusetts, en Cambridge. Y este hombre inventó unas cosas muy chistosas. Él aborda la ciencia con humor. Entonces le inventó unos premios que se llaman Ig Nobel. Que les llaman a veces los Antinobel, pero que todavía no son los Antinobel. Pero que son premios e investigaciones que parecen realmente insólitas. Y luego resulta que tienen mucho fondo y que tienen muchas aplicaciones. Entonces estos premios los entregan una vez al año. Los entregan, ¿verdad? Los premios Nobel. Ellos los entregan en una ceremonia que es muy chistosa. Y entonces él nos hace una columna sobre esas investigaciones insólitas. Y siempre es muy chistosa y muy extraña. ¿En la que sigue? Bueno, se distribuye en todo el país. Hasta ahora comentábamos que hemos tenido problemas porque quebró nuestra casa de distribuidores. Nos quedó a ver un montón de dinero. Ahora nos distribuye los ceadores. Y bueno, acabamos de entrar a un biosco digital. No con una edición digital, digital. Así, con animaciones y cosas. Pero es una edición que pueden leer muy bien. Y que además la sustitución cuesta la mitad. Debo si ella es barata. Es 300 pesos al año con gastos de envío. Pues esta cuesta 105. 13 pesos al año. O sea, realmente se pone sucio. Por favor, háblenme. Necesitamos que la gente compre esta revista para que siga saliendo. Tenemos como 2.000 suscriptores. Cuando hiciste PowerPoint, las ventas estaban en el 65% en promedio. Ya subieron un poquito. Eso fue cuando se acabó la crisis de CITEM. Son como 70%. Eso es muy bueno en el curso editorial. A veces mis jefes dicen, pero ¿por qué no venden el 100%? Esta revista no sigue. Pues no hay revista que venden al 100%. Pero mi novela es que es la revista más vendida. Venden el 70%. ¿No? Sí. La que sigue. Bueno, y esta revista está hecha para jóvenes. O pensamos que la hacemos para jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué decimos eso? Pues decimos eso porque todos nos encuentran estas cosas. ¿Qué saben a partir del nivel de archivarato? La curiosidad que todavía conservan ustedes los jóvenes. Afilamos mucho a eso. También a su interés con los retos. Tratamos de tomar en cuenta sus vivencias, sus intereses. Y también lo que está en el aire. Lo que está pasando socialmente. Las cosas muy puntuales que pueden preocupar. ¿Qué está pasando en Internet? ¿Qué está pasando con nuevas tecnologías? Los problemas de salud que afectan a los jóvenes. Los temas de violencia también los hemos abordado. Desde la ciencia. Que tiene mucho que decir. A mí eso me da esperanza. Hablando de los horrores que vivimos. En muchos países. Bueno, la exigna. Más en otros mundos. Los autores son periodistas, científicos. Son divulgadores. Son profesores. Son investigadores. La exigna. Y lo que queremos que hagan es, ante todo, que cuenten una buena historia. Y no me refiero a una historia ficciosa. A una historia verdadera. Hemos encontrado que la mejor manera de comunicar cualquier cosa es a través de contar una historia. Y hay toda una manera de contar una historia. Y la historia no es lo mismo que una entrada en una enciclopedia o que una destrucción de un fenómeno. En la historia pasa algo. Tiene que pasar algo. Y es lo que queremos que cuenten. Y la ciencia se presta mucho para eso. Porque entonces lo que cuentas es la historia de las investigaciones. ¿Por qué alguien decidió hacer eso? ¿Y qué pasó en el camino? ¿Y qué obstáculos se encontró? ¿Y cómo se resolvieron? Si se resolvieron. Pero no se ve ese caso. Y eso hace historias muy interesantes. Y nos interesa mucho, mucho, a la parte exterior de un roso, científicamente, eso que les acabo de mencionar. ¿Cómo se hace la investigación? ¿Por qué dicen que saben lo que saben? Si no es que la luna quince el quiera. Ajá. ¿Y cómo sabes eso? ¿No? No es que el virus de la ura. Ajá. ¿Y cómo sabes eso? Nosotros queremos que digan cómo sabe eso. ¿La que sigue? Bueno, la gráfica y el diseño. Por aquí tenemos ejemplares. Le metemos mucho a eso. Tenemos un buen equipo de diseño. Invertimos muchos recursos en ilustración, fotografía. ¿La que sigue? Tenemos una ya del maestro. Porque siempre le proponemos a los profesores de la ciudad un artículo para que lo usen en clase. Como introducción a veces a temas que son medio ángilos. ¿No? En un tiempo ese tema agilísimo de la silla, por ejemplo. ¿No? Y entonces esa guía la tienen gratuita los maestros. La pueden bajar y la pueden usar junto con ese artículo. Se les proponen actividades. Y es lo único que hacemos realmente directamente para la escuela. Lo demás lo hacemos para los doctores. Si lo pueden usar en la escuela, pues que bueno. Pero ese no es nuestro principal objetivo. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. Bueno, tenemos una página web. Ahí van a encontrar una parte importante de la revista. Es de acceso gratuito. La que sigue. Nos va muy bien en Facebook. Ahorita ya tenemos como 90 mil o algo así. De amigos. Lo anteriormente ha sido chequeado como 80 y tantos mil. En Twitter no tantos. Como 15 mil. Pero Facebook nos ha servido mucho para conocer los intereses de nuestro público. Y también para convocarnos. Una vez necesitábamos hacer una base de datos para la página web. Y convocamos a gente de servicio social a través de Facebook. Y no saben el exitazo que fue. Hicieron una base de datos magnífica. Luego hacemos concursos. Hay mucha comunicación a través de Facebook sobre todo lo que sigue. Bueno. Y ese es Twitter. ¿La que sigue? ¿La que sigue? No. Esa es puerta atrás. Eso es. Bueno. Si es uno que publicamos alguien que me encantó. Veo buenas personas. Entonces yo los invito a conocer esta revista. Nada más si me das 30 segundos. Yo quiero remarcar que nos interesa que se sepa cómo se hace la ciencia. Porque la ciencia se basa en el escepticismo. El más completo que puedas tener. En dudar. Y cómo resuelves la duda solamente con evidencias. Y con evidencias de peso. Y eso distingue a la ciencia de la China también. Entonces lo que queremos aumentar en nuestros lectores es el pensamiento crítico. Que cuestionen. Que todas las informaciones que existen las cuestionen. Y se pregunten dónde está la evidencia que es sustentable. Y que puedan incluso valorar esa evidencia. Eso nos parece fundamental. Y en una sociedad como la contemporánea es cada vez más importante. Porque con la cantidad de cosas que hay en internet. En redes sociales. Bueno. Una cantidad muy alta de eso es francamente basura. Y cómo va la gente a saber. La gente tiene una fe y confía. Entonces nosotros queremos que tenga esas herramientas de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias Estrella. Vamos a pasar con... Déjenme ver... De acuerdo al programita que nos habíamos organizado. Jorge. Creo que tienes que cambiar la fuente. Ahí está. Allá la cambié. La fuente por favor. Allá la cambié. Sí. Ahí está. Si usas el micrófono por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Luis Esparza. Director de... Gracias. Te quedé en la dirección de nuestro público. Soy Jorge Luis Esparza. Director de Cómo Funciona. Una revista joven. A diferencia de Cómo Ves. Cómo Funciona tiene apenas un año. Afortunadamente no se ha ido bien. Es una licencia británica de una revista que se llama de la misma manera. How It Works. Vamos a nuestro número 14. Se está yendo ahorita a la imprenta. Desde hace seis meses estamos también en redes sociales y en internet. Así que estamos creciendo un poco nuestra base de lectores. Y tenemos también versión digital a la que uno se puede suscribir o puede comprar los números aislados. ¿A quién va dirigida? Bueno, a gente inquieta y curiosa. Nosotros pensamos que ante el conocimiento hay como dos actitudes. La de decir, eso no tiene nada que ver conmigo. Y la de decir, yo no sé, pero quiero saber. Quiero involucrarme con esto. Y a los que vamos dirigidos es a los que quieren apropiarse de temas de ciencia, temas de tecnología. Y desde luego damos tema de conversación. A la gente le gusta mucho. Y una de las razones por las cuales la gente lee publicaciones, lee revistas, es porque ellas le dan tema de conversación. Les hacen sentirse actualizados. Les hace sentir que tienen algo que comentar. Bueno, ¿cómo trabajamos en este campo? Es un campo interesante porque todos los productores de revistas en México se quejan de que tienen pocos lectores. Y sin embargo, en el campo de la divulgación de la ciencia, sin juzgar la calidad todavía relativa de las publicaciones, se venden bien. La competencia más comercial de la que hablaba Estrella vende realmente por arriba de los 100 mil ejemplares mensuales. Que en revistas mensuales, déjenme decirles que no hay ninguna que venda eso, o muy pocas que vendan eso en México. No me meto a los semanarios tipo TV Notas y demás que son otra cosa, pero en revista mensual no hay muchas revistas que vendan lo que venden las revistas de divulgación. Porque a la gente le interesan esos temas, porque a la gente le interesa, le gusta asombrarse y la ciencia es una de las mayores fuentes de asombro que podemos tener. ¿Cómo trabajamos eso entonces? Trabajamos con portadas informativas. Les pido disculpas por mis bullets, pero a la hora de cambiar de plataformas, cambiaron, no es ninguna cosa esotérica. Ni científica. No, ni científica menos. Trabajamos con portadas informativas. ¿Qué quiero decir con eso? Ahorita las van a ver, pero lo que queremos es que desde la portada vea a la gente contenido. Vea lo que le estamos proponiendo. Trabajamos con una variedad de temas. Si comparamos con lo que nos acaba de platicar Estrella y algunas similitudes, quizá diría que le ponemos mucho énfasis a tecnología. También estamos en historia. Tenemos incluso secciones separadas de transporte, que sería un poco de tecnología, pero encontramos que a la gente le interesan mucho los temas de transporte, no nada más automóviles, transporte en general. Y una derivada de la ciencia que también es toda una sección por parte propia de nuestra revista, es el espacio. Porque, una vez más, es algo que apasiona mucho a la gente. Como todas las revistas de Estrella y Dole, trabajamos muchos contenidos gráficos, pero nuestra filosofía es que lo gráfico también es contenido. Lo gráfico te tiene que decir cosas, por si no, no está funcionando en una revista de divulgación. Y tratamos de relacionar la ciencia con la vida cotidiana de la gente. Mostrarle que la ciencia no es algo ajeno a su cotidianidad, sino todo lo contrario. Aquí traigo un desfase, perdón. Voy a regresar. Ahí está. Aquí vemos algunas portadas. Son portadas que, por ejemplo, a los diseñadores gráficos no les gustan mucho porque las sienten muy saturadas, es la expresión que ellos dicen. Eso está muy saturado. Y saben qué? Tiene toda la razón. Pero la portada no está hecha para complacer a los diseñadores gráficos. La portada está hecha para atraer a los posibles lectores. Y nuestra portada lo que les dice es, tengo esta información y además les dice, tengo mucha información. ¿Cómo funciona? Es una revista de 96 páginas mensual. Y entre notas pequeñas, notas regulares y artículos de 2 a 6, 8 páginas, abarcamos entre 40 y 45 temas mensuales. Y eso es lo que le decimos al lector con esta portada. Tengo muchos temas para ti. Y les damos una buena idea de varios de ellos. Tratamos también de diversificar los temas de portada para hablar un poco de todas estas secciones de las que ya les habíamos hablado. Ahí, por ejemplo, tenemos dinosaurios, tenemos espacio, tenemos transporte. Ese de sobrevivir en los extremos, pues un poco es un artículo con un guiño porque te dice qué tendrías que hacer para sobrevivir en climas extremos en el planeta. Como por ejemplo, qué tienes que hacer si vas a la Antártida. Y grandes extinciones, bueno, se los tengo que platicar. Un tema perenne porque se habla de que estamos ya dentro de una nueva gran extinción. Hace unas semanas como que se trató de oficializar eso de que estamos en el Antropoceno. No es nueva la expresión, pero como que ahora está ganando muchos adeptos. Porque en resumen, el Antropoceno es la era en que los seres humanos estamos acabando con buena parte de la vida en la Tierra. Es como les decía, esta es una revista británica, es una licencia británica. Mucho contenido viene de allá, lo desarrollan expertos que están en Gran Bretaña. Y en términos generales eso nos afecta demasiado porque los temas de ciencia y tecnología son universales. Sin embargo, también tratamos de tener una relevancia local, una relevancia nacional. Tenemos una sección de notas de América Latina que habla un poco de noticias, de descubrimientos recientes, ahí ven una página de ejemplo. Tratamos de tener entrevistas con científicos mexicanos. Aquí tenemos a Carlos Frenk, que está, por cierto, en Gran Bretaña, pero que es un científico mexicano que además hace poco recibió un premio muy importante de la Real Sociedad Astronómica allá. Aquí tenemos un artículo sobre hallazgos del INAH en Churubusco. Un artículo también sobre algo reciente y vigente para nuestro lector. Quiero mostrarles algunas páginas interiores para que vean nuestra estrategia gráfica y visual. Grandes imágenes, como les decía. Ahí podemos ver que usamos mucho las infografías. Eso que tienen ustedes en el panel central es una infografía sobre cómo han marchado en la historia de la Tierra las extensiones. Tenemos muchos niveles de lectura. A mano derecha ven una columna que es una entrevista. La infografía obviamente está llena de fichas. En la columna izquierda ven el cuerpo de texto, que es el texto que nos va llevando a lo largo del artículo. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo artículo. Tenemos otra infografía más, un recuadro sobre mamuts. En la base del desplegado tenemos una línea del tiempo. Todos estos son elementos que buscamos que la gente vaya adentrándose en ellos, que los vayan atrapando y que permitan que terminen leyendo el texto central, que es finalmente donde se da el contenido más sólido. Aquí tenemos un poco el tema de la ciencia y cómo se relaciona con mi vida. Les propusimos 20 experimentos que pueden hacer en casa, con cosas que cualquiera puede comprar. Y cada uno de ellos tiene una explicación de la ciencia detrás del experimento. También les permite ver un poco la estrategia visual de la revista. Muy dinámica, muy movida. En la parte de arriba, a mano derecha, tenemos una llamada que tenemos con gran frecuencia, que es a un video. Allí en el cuadrito blanco que están viendo hay un código QR en la edición impresa, que permite que vayan ustedes al sitio y vean un video sobre el tema del que se está hablando. De estos tenemos seis o siete a lo largo de cada número, de cada número que sentimos que le dan otro elemento visual a la revista, aunque está fuera de ella y que además nos permite atraer gente hacia nuestro sitio. Me voy a ir ahora un poquito más rápido, nada más para que tengan una idea general de cómo manejamos los temas. Cada sección tiene una línea de color, una paleta. En el caso de naturaleza es verde, por ejemplo, ahí estamos viendo un artículo de naturaleza. Ahí tenemos otra vez el uso de las infografías. Este de tecnología de gadgets de espía es el tipo de material que sentimos que atrae a la gente sin ser amarillista, sin ser morboso, sin ser charlatán, digámoslo así, pero que tiene su elemento de emoción. Cómo se construyó el Empire State. Otro ejemplo de cómo integramos temas mexicanos. Estos Mac Panels son desarrollados por un ingeniero mexicano de la UNAM y permiten hacer construcción de una manera modular muy rápidamente. Utilizamos exactamente la misma estrategia de la revista, una infografía que indica cómo funciona esto para que tengan una idea muy buena y muy rápida. La sección de espacio, aquí vemos algunos ejemplos. La sección de espacio, como pueden ver, es de las que más se presta a un manejo interesante de la imagen. Cosas como esta. Transporte. Historia. Aquí usamos mucho este tipo de esquema en que en tercera dimensión destripamos un edificio y mostramos todos sus elementos. Sentimos que tienen un gran atractivo. Perdón, pero así es el desplegado y esta es también otra muestra de lo que hacemos localmente. Esta es la columna del ángel de la independencia con todos sus elementos. Por ejemplo, a mano derecha pueden ver toda la cimentación que tiene, que es enorme. Y imágenes muy fuertes, muy atractivas, como este de Machu Picchu. Y muchas gracias. A ti. Rodrigo, para romper un poco. Bueno, yo no tengo esta presentación porque cuando estoy en radio, que sea mi dulce y melodiosa voz la que llene este espacio de ondas sonoras. Yo, mi nombre es Rodrigo de Altamayo, yo empecé como divulgador científico en el Museo Universo. Primero fui anfitrón, que se llaman. Posteriormente estuve en un programa satélite que tuvo el museo con la SEP, llevábamos actividades a escuelas. Posteriormente ingresé al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que ya no existe, se convirtió en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero mientras fue al Instituto de Ciencia y Tecnología, estuve ahí encargado del área de Educación, Ciencia y Sociedad. Y a mi llegada, pues, lo enfocamos más en cuestiones de divulgación. Realizamos muchas actividades de divulgación, sobre todo para zonas marginales de la Ciudad de México, que es donde, a manera personal, yo considero que es donde hace falta más este tipo de actividades. En general, llevar cultura a todas las zonas alejadas del centro. La mayor parte de los museos de la Ciudad de México se encuentran en el centro de la ciudad, en el centro histórico, o en la zona de Coyoacán. Pero, por ejemplo, Guajimalpa, Estapalapa, Tlalpan, todo este tipo de delegaciones no cuentan con oferta monocística, es muy baja, entonces procurábamos llevar actividades de cultura científica. Bueno, se termina el sexenio, salgo del instituto, he andado trabajando de manera libre en varios lados, y ahorita tengo la oportunidad de colaborar con el Centro Cultural Circo Volador, que a lo mejor algunos conocerán, porque ahí se realiza la mayor parte de los conceptos de heavy metal de la Ciudad de México. Y este año lanzaron una estación de radio bastante, bastante profesional por internet, la pueden conocer en circovolador.org, aunque el día que la página está en construcción, el reproductor de la estación funciona 24 horas, 27 días a la semana. Actualmente se están buscando contenidos, yo tuve la fortuna de enterarme de la existencia de la estación cuando recién la habían lanzado, metí un par de propuestas de programación con contenidos que lo que estaban buscando, me aceptaron las dos, una fue un programa sobre cómics, que se llama Puros Cuentos, y la otra, que fue la que más les interesó, se llama La Mala Cabeza, que se transmite los días miércoles en punto a las 7 de la noche, se transmite en vivo.